Buenas noches a todos, primero felicidades a todos los atletas, tanto masculinos como femeninos que han conseguido estos galardones, que año tras año, esta es la sexta edición, a través del Ayuntamiento y a través de la Concejalía de Deportes, a los que les doy la enhorabuena, y a todos los que han colaborado para que esta gala se pudiera hacer, felicidades a todos los premiados, tanto a los equipos colectivos como a los individuales, y yo simplemente tengo que irme a los mejores para que vean como el deporte une, porque todos los que han pasado por aquí, tanto los más pequeños como los mayores, lo que han dicho es, cuando se les ha preguntado por parte del presentador, que también hay que felicitarlo, porque de vez en cuando se vuelve a recordar lo que es su época de radio y de presentador, aunque ahora ha estudiado magisterio y está muy orgulloso por ello, pues todos han dicho que lo más importante, lo que más recordaban eran los amigos, los momentos felices, incluso alguna ha llegado a decir que recordaba aquello que le pasó cuando volvía a jugar algún campeonato, que también es importante. Yo creo que el deporte une, el deporte hace que el ser, la persona sea más social, nunca el deporte ha sido una cosa mala, solamente las lesiones, que a veces desgraciadamente no se pueden evitar, y que lógicamente yo desde aquí, como representante de todos los, en el ayuntamiento que aquí estamos representados, gran parte de los concejales, os animo a todos a que sigáis practicando el deporte, y tomo nota de lo que también se ha dicho aquí, de organizar algún campeonato de motos clásicas, y de aquellas cosas que podamos hacer, todo lo que vamos a hacer. Gracias.